¡Adiós! 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 ¡No! ¡No me voy por vencido! ¡Yo llevo junto contigo! ¡Uno que va de cortenas, que va de espera, que va de espera, que va de sustituir! ¡Uno señal de destino! ¡Adiós! ¡Lia de겠nó ¡Adiós! ¡Yo llevo junto con tu mirada, que no te aso que vengo por Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Tu no te va de la pena esperar, esperar, esperar un sustito Tu no te va de la pena esperar, 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 esperar Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Tu no te va de la pena esperar, esperar, esperar un sustito Tu no te va de la pena esperar, esperar, esperar un sustito Tu no te va de la pena esperar, 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 esperar un sustito Una señal del destino De la razón del ritmo De la gloria Y de la gloria